A Lulule tienen una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa Lulule? Una piñata. Un stripper. Un stripper. Dicen que Aníbal se va a vestir así de stripper. ¿Cómo? No hijo Lule, esto va a estar bueno. Y la hija riéndose. Es que ella ha mandado a ser una piñata. Dice que Aníbal es, dice. Te han contratado un stripper a la mamá. Te han contratado un stripper. ¿Cómo? Que alguien me explique, que alguien me... Mira, ella anda besando a todo el mundo. Ay Dios, no va a venir nunca. Stripper en el cumpleaños, eso no me lo pierdo yo. Mira, aquí llega de sorpresa a la fiesta de la pequeña Lulule. Sí. Agarraste el palo. Vamos, pasémonos a la calle. Espera, espera. Espera. Cuidado ahí. Ahí le va. Ahí nunca pasamos porque pensábamos que correcto venía ese carro. El otro. Ya van a ver el stripper de la Lulule. Bájate. Mira. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Apuérate. Queremos la exclusiva, queremos perezo. Ay Dios mío, qué tremendo. ¿Qué pasó? Dicen que usted le va a bailar así, es verdad. ¿Qué? Ya están. ¿Uy, los ingesas? así como va la playa así como estaba el video que me mandaron que siente usted que lo han hecho que siente a nivel de que usted lo hicieron yo siento que ya que usted no la había visto y esto que no vieron la que le hice a don Aníbal a la de Aníbal le hicieron algo gordita, escaderona, nalgona con un hilo no pero el hilo que tiene pero se pone bien nerviosa la Lulú, que pasa ahí? no se que pierde pero es que le hubiera puesto bastante adelante le traen recuerdos subliminales, dice que le traen recuerdos subliminales callate pero está nerviosa mira hasta colorado no puede no pues la verdad la cosa es que el año pasado yo no sabía nada de repente me parecieron con una muñeca bien sexy y toda la gran cosa y le tenía chichas y él empezó como le habíamos vendado los ojos y empezó en este estilo estas son vos mami estas son vos si le decías? si estas son vos me decías pero es chistoso entonces así me la había hecho usted estas son vos papi verdad? La verdad es que yo le agradezco por el aprecio, no sé, el sentimiento que ellos tienen hacia mí porque el año pasado así me lo celebraron también, me ventaron los ojos y comencé a ir a tocar y toda la cosa y era una muñeca. Pero así tenía que hacer Tatia ahorita, así, ¿verdad? Dejársela, venderle los ojos y sacársela. Pero ese día, ese día que lo pongan, no, que lo pongan los ojos hacia la par a ver quién es, así lo va a distinguir. Se distingue, los dos igual. Yo creo que en la barba como que se equivoco un poquito porque tiene que dejársela, tiene que dejársela crecer más. Pero ahí lo demás se mira igual y faltó otra parte también. ¿Y qué fue? ¿Cómo? ¿Cuál fue la parte que faltó usted? Lo de adelante. O sea, el boxer, tenía que haber sido un boxer. Ah, pues así lo va a ver el día de cumpleaños. Esta es una de las ventitas, ¿la que inventa? Ella es. Ella es. ¿De qué? ¿Ella es la que inventa? Ah, pues no la invito a mi otro cumpleaños, a la Tatia, no la voy a invitar. Pero pues le va a matar a ser un muñeco también. Con quilote, está así, de quiloteando desde la noche. Ay, qué vayunco, este canito. No, pero está bonita, está bonita la... Pero yo creo que no la va a querer darle duro a la piñata, ¿no? ¿Qué con ella? Ahora, patadas, trompones. ¿Cómo? Y sí, me llamo Lissette. ¿Dónde salió la Lissette? Ah, como usted dijo, que a trompones y a patadas le iba a agarrar. Lissette dijo, no, pero es que yo me llamo Lissette. Pero no soy así, Diego. Pero no soy así. Es peor, macho. Ah, es peor. No, mentira. No, es más calmado. Pero cuando tiene algo que decirle a él, se lo dice a él. Pero ahorita en la piñata se va a desquitar. No, pues se va a pichar. Que se aparre el plumber, entonces, ¿por qué le va a sacar la cuereta? Así le voy a decir en la noche, agarra usted el plumber, la madre María. Y mire que está barbudo, a Torito. Por eso lo hizo barbudo, decimos. Con la risa, así que... Parpa lo hizo. Yo creo que tu mamá ahora va a dormir con ese muñeco. Hoy voy a dormir con el gato, lo va a matar. Hoy voy a dormir con el gato. Ah, ¿cómo? Que duerma con el gato hoy. Tiene sucia la mente, el panillo. Cuando lo esté agarrando, agarrotazo, Aníbal va a sentir los golpes. No se vaya a confundir, usted va a agarrar a Aníbal. Ni que fuera vudú. Ni que fuera vudú. No, que lo vaya a agarrar a él pensando que es la piñata. No, no. Este es un adelanto, dice. Ah, por eso me dijo don Arnoldo. Mirar, me dijo, no hay que lavarme. No, no hay que lavarme, me dijo. Y tiene que pasar, me dijo. No hay más, no sabe, te va a dar cuenta, me dijo. Pues me quedo con las dudas. Ella es la causante de todo. Risa, le da. Ella es. Yo como soy gordita, me he ido a cabalanchas. La piñata. Lo del vampiro también. Eso le verán puesto. Lo bueno es que su hija se lleva bien con Aníbal. Sí, le llevan bien con los ojos, tanto como el balón, como él, el balón. No puede vivir, mami. Y Aníbal no va a venir. Cuando mira que tal vez él ha ido a la casa, mami. Aníbal que no va a venir. Como no ya va a venir, váyale. Ahí está siempre preguntando. Si ya va a llegar. Nos ponemos a pegar ahí en la casa. Es que a él le contamos todos los novios. Se los sabe. Todos, todos. Las novias. ¿Y a tu mamá no? No, no, también le digo yo. A él, vaya. Pero le digo a él porque él igual no está concierto. Es bonito esa confianza que le muestran porque se ve que hay cariño. El bárbara con él es bien abierto. Lo que tiene don Aníbal es que es más pasivo. ¿Qué? No, es que dicen el que quiere la gallina quiere los pollitos, ¿va? Sí. Así es la cosa. No, pero la verdad que sí se ve. Se ve. Lo que pasa es que se ha dado a querer. Ajá, también. Se los ha sabido ganar también. Eso también. No, y ellos también que también no son celosos, pues. No, no, no son celosos. ¿Con la mamá? Los primeros días. Yo creo. Porque me decían a mí cosas de él. Y ahí antes te enojabas tú. Yo me equivocaría. Yo creo que una vez cuando... Si la primera vez que la saqué a Yesenia, un solo halo le pegó a ella. No, él le dijo, venga, le dijo, vamos a bailar, flip, pero no le dije. No, ella no baila, le dijo. Ella no baila, le dijo. Yo no quiero que baila. Baila. Y solo me le quedé bien y le dijo. ¿Cómo? O sea, o sea, con él. Pero mira. No, es que me decían que el colocho era 10 pulgados. Ahí. Ahí. Ajá. Y me dice, no, me dice, si él se lo va a utilizar a tu mamá, me dice. De todas las muertes y te andaba tocando. Me dice, que con todas las muertes. No, pero es que lo habían confundido con el otro colocho. Ah. Con él, ¿cómo se llama? Ah, bueno, el otro. ¿El otro colocho? El otro. ¿Con peluche? Ajá. Ah, nada que ver con peluche. Vale, va a ser. Entonces, yo parece que yo no lo conocí. O sea, él, para allá, sí lo conocí una vez cuando estábamos veniendo a pintura. Y ahí pasó él y le dijo a ella que iba a ir a bailar. ¿Y cuántos años tienen ya, están juntos? Cuatro años. ¿Cuatro? Cuatro. Y se ven enamorados todavía. ¿Y chupeteados? Ah, no, y mandan chupeteados. No, no. ¿Prohibido? No, de verdad están todas estas caras. ¿Por qué? De marido. Y es que yo les saco caras. Ah, bueno, pues. Toda la juventud. Toda la juventud. Es que no entiendes, Elizabeth. Toda la juventud, Elizabeth, está trasladada. No, porque ella les saca las canas, dice. No, perdón, pero entonces entran en el ámbito del Highlander. ¿Qué es? Sí. Que comparte el don de la vida. El secreto de la vida. Ah. ¿Ya ves? Ah, ¿cómo es la canción? Así es. ¿Qué le pasó? Siempre, siempre hay discusiones, pero hay tapas. Y lo logró aceptar, ¿verdad? Porque Tati se ve. Yo lo logré. Pero es más el varón. A ver. Ella es enojada, pero es más el varón. El varón es el salón. Solo la que yo tengo es que cuando a mí algo me molesta, yo se le digo a él. Y esta no tiene dedos en la lengua. Es que esto pase y no me gusta que lo haga, le digo. Y incluso así suyo con ella. A mí no me gusta que haga esto, le digo. Así que le digo. Si vos no querés que yo lo haga, le digo no me haga. Y ya era, pues. Es así igual conmigo. Me dice que no me gusta eso, que lo haga. Me dice así que como de que es niña de la casa, ni siempre, tiene que aprender a darse respetado y todo eso. Está bien, va. Es que bonita imagen, la verdad que le dije. Y bonita reseña porque viniendo de una menor de edad, hablándole a una mayor y aparte que eso es su madre, es su amiga, es su confidente. Es que nosotros, nosotros nos contamos todos como que fuéramos hermanas. Díjense que ahora. O sea, la confianza que hay. A mí, por ejemplo, ahora pues, desde el camino yo vivo con todo un pote de, enamorándome de que mamacita, que usted me gusta, que usted me gusta, que usted, que lo otro. Le damos a mamá, mirá, le digo, fíjate, leo, que si no, no está, leo, me dijo ese, lo otro, leo. Y yo le digo, ay, no, Dios, que feo caso de gente, de gente, chamaco, le digo, así. Porque estoy frecuenteando, me dije, hablando cochinaje, como cuando a mí me dicen en una balcada que no me gusta. Y yo le dijeron los pándalas chingadas. Yo le digo, mira, disculpa, pero la verdad lo que se me gusta. Y es que yo siento también de que si un hombre se va a cuentear a una mujer, tiene que ser también, no, o que le quiere caer, como dice, va, con respeto, no ser vulgar. Ser un caballero. Ser un caballero. Y ya entra, como va aquí en la calle. Cuentear a una mujer, cuentear a una mujer y ahí diciéndole palabras no adecuadas en el momento o no. Cae mal, entra. Cae mal, por favor. Cae mal. Tiene que ser para dar palabra, o sea. Él me enamoró, no sé, no me ojito, porque de cuentearme no me cuenteo. Es que yo donde le pongo el ojo, pongo la bala. No lo me hacía así, mire. Esa es mi técnica. O sea, le ponía el luceo de alta y le ponía la pala. ¿Y usted cómo le cuente estaba? Sí. No lo le hacía. Ahí está. Está cortesía. No, pues sí. ¿Cómo? Camino usted allá. Camino usted allá. Va a recrear ahorita cuando se conociera. Sí, mire, ese día, yo no fui, pero venía él. A ver, Camino, viva caminar. Camino. Camino. Yo hago así, mira, yo hago así. Sí, yo, 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 yo puedo guiar no puedo. Si me regalan la lengua. Que me hacen solo, no, 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 no cuesteo. No queso lo veo. ¿Y qué hizo? No, es que yo ya venía caminando y de la nada lo coge y chocaron. Frente. El chetaron. Chocamos. Y él, y él, y él se le quedó viendo. Y él se le quedó viendo. Y él se le quedó viendo la misma vez. La cosa pasó, sí, yo venía así. Y de repente la vi y nos quedamos viendo. Y nos acercamos así. No, no, no lo besamos. No. No, nada más. Solo fue un... O sea... Un vistazo nada más. Eso fue amor a primera vista. Ah, no, ya se habían visto, va. O así. Es que chocaron miradas. Qué bonito. No tan bonito. Pero yo no bailaba todavía. O sea, que ese fue un lenguaje visual. Ajá. Está bien. Y ahí él no me quito la vista ni yo tampoco. Guau. No dije nada. Ya cuatro años ya. Usted dijo. El amor, el amor. Yo decía que ese colocho va a ser mío. Ah, Bárbara. No, y pero... Y mire ahora hasta le mandaron a hacer una réplica. Hasta le mandaron a hacer un igualito. ¿Qué yo creo? No es ni la primera. Si Dios permite, pues más adelante. Vamos a hacer otra. Qué bien. Ahí viene. La verdad que yo veo que hay una familia bien comperejada. Sí. Donde la reina, la confianza, la madurez. La verdad es eso. Sí. Creo que está de mal decir que hay respeto. No, que a nosotros, pues, nos han inventado de todo, pero... Y quizás por eso, como en dos ocasiones, nos dejamos. Nos separamos y que ni él ni yo la van a subir a la turca. Pero... Hasta que prácticamente, pues, una amiga de nosotros, muy allegada, pues, ella siempre estuvo. Estuvo. Que no, que Jesse, que Aníbal. Y que me bailen una canción y que hay que juntarnos. Y que... Katy me decía... Ella era mi arrendita Sánchez. Katy me decía... Mira, mamá, me decía, porque las dos encontramos con los estábamos. Y yo le decía, miren, mi arrendita, le decía, de una u otra manera, pero que los vamos a hacer que está juntas, está juntas, me decía. O sea, que ustedes sirven de cupido. Sí, las dos. Las dos. Las dos. Y no, está bonito también, porque si se quieren, va. Está bueno, está bueno. Sí, entonces ella... Y aquí hacen una bonita pareja, porque también nosotros como youtuberos, cuando los vimos separados, nos sentimos feo también que se separaron. Aunque nosotros nunca estuvimos así haciendo escándalos, que sí, que nos vamos a dejar, que no sé yo. Nos dejamos. Nos trataron como personas adultas que son. Ajá. O sea, él su lado y yo el mío. Si él no estaba en este combo, me iba para otro. Pero así. Pero eso, pero los sirvieron. Pero la última separación que hubo, perdón, cuando ya se juntaron de nuevo, los hizo estar más juntos, más compenetrados. Ajá, más. Qué bien. Aunque hayan querido destruir su relación, no pudieron. Es que cuando existe el amor, aunque alguien se meta, no se puede. No. Y eso es bonito, cuando el amor es verdadero también, aunque esté ahí, otras venenosas queriéndose meter, nada más. Sí, porque él pasó como más de una semana sin comer y él igual. Porque en ese tiempo no comía. Qué bien. Yo me enfermé también. Ahí siempre yo con él platicaba y no sé yo. Ay, ¿por qué? Yo me supo heché. Sí. Ah. No comía. Y no comía de amor o de desamor. Porque está bien pachado. Porque lo raro es, lo raro es que hoy que está conmigo y que no cumpla de desamor. Bien. Bueno, nos vamos chicos. Nos vamos. Que nos vienen a traer saludos a todos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Vamos, salud, amiguita. Vamos. Adiós. Adiós. Adiós.